Una gran concurrencia de personas visita a sus familiares difuntos en el Campo Santo de la Ciudad de Encarnación. Recorremos siempre, eso es, de la Municipio de Alemania nos vienen para recorrer y poner la botella, o sea, tirar la botella, todos los objetos así que pueda acumular agua. ¿Vecen algunos muchos mosquitos por algún sitio? Sí, ahí sí, porque ahí hay una humedad terrible, pero eso es... Normal, ¿no? Sí, entre los panteones, eso siempre, viste que ahí se juntan los mosquitos, eso no hay mejor forma. Sabemos que mucha lluvia en su momento, inclusive algunos árboles, algunos gajos cayeron, dañaron panteones como eso. De la tormenta, y ahora sacamos todo, esta vuelta no dañó tantos panteones, los árboles grandes cuando cayó, el otro año era eso, ahí sí dañó como 7 o 8 panteones. Ahora casi... El daño ya no hubo, ¿no? Casi ya no hubo, ramita que cayó, pero eso no. Los vendedores como siempre aumentan también. Como siempre aumenta, se llena. Bueno, ¿recomendación algo, administrador? Y recomendación para la gente, pues, que no dejen la... O sea, que si llevan botella con agua, que por favor, no... Acá le recomendamos, el guardia le recomienda que no... Arena con... Si lleva flores naturales, arena mojada nomás, que no le ponga en agua, nada de agua. Que acumule agua, ¿no? Sí, nada que acumule agua. ¿Siempre en esta época el tema Halloween a la noche, hubo algún movimiento, algo raro? No, ayer, por ejemplo, doblamos guardia, ayer, el 31 siempre. Me dijo, solo encontró dos botellas de champán y vino. Solo eso. No, no hubo nada. O ya fue mi mil o mi tal ahí... Siempre ahí, siempre. Ahí en el Club Mayor y allá atrás siempre encontramos así, gatos muertos o gallinas que le sacan la cabeza, así. O sea, que uno ve, no sé si hasta ahora, hasta ropa interior y todo se encuentra. Sí, en foto, con la estampita de César a la muerte, con su cajoncito, con fletos, sí. Siempre, siempre existe, siempre. Siempre hay de todo, ¿verdad? Sí, hay también que dejan monedita de allá, hasta acá también dejan monedita. No sé, es moneda también. Al menos hasta donde yo me fui está todo muy limpio, muy bien. ¿Ya se está retirando entonces? Sí, ya, ya, temprano vine. Gracias. ¿Y crees que va a haber algo ahí? Sí, sí, está lindo el tiempo. Está lindo, sí. Eso va a ayudar mucho. La apertura de los portones desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas, donde se cuenta con una gran cantidad de personal, se cuenta con seguridad y también de lo que son las personas que se dedican a la limpieza de los panteones que está a disposición de la ciudadanía.